El Ejército de Nicaragua inauguró una exposición estática en la Plaza de la Fe de San Juan Pablo II, en Managua, en la que exhiben parte de sus medios de ataque y defensa militares, en el marco del 43º aniversario de su fundación. La exposición cuenta con 36 áreas que mostrarán importantes medios, equipos y técnica militar de todas las unidades y componentes del Ejército de Nicaragua, destinados para la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y también para las tareas de protección y apoyo a la población. Además, la exposición muestra sistema de armas de artillería antiaérea, terrestre, tanques blindados, medios de transporte, sistemas de comunicación, técnica canina, medios y equipos de ingenieros de industria militar, hospitales de campaña, equipos de búsqueda y rescate. Las Fuerzas Armadas Nicaragüenses nacieron un 2 de septiembre de 1979 en sustitución de la Guardia Nacional de los Somoza, con el nombre de Ejército Popular Sandinista y a partir de 1995 pasaron a llamarse Ejército de Nicaragua.